Música La mejor manera de decirte quiero es poder cantarte música romántica Poder estrecharte junto a mi cuerpo, decirte mil cosas, llenarte de besos La mejor manera de decirte todo de manera hermosa, lo que por ti siento Es poder cantarte música romántica y no más con música, llenarte de besos Porque con música romántica se engrandece el amor y se llena de ternura el alma Melodía de amor, pasión que me desgarra, corazón para dos que de verdad se aman Porque con música romántica te puedo acariciar Aunque me hagas falta, hasta te puedo besar Aunque lejos me vaya, porque mi voz estará muy dentro de tu alma ¡Eso se llevó a mí, perdón! La mejor manera de decirte quiero es poder cantarte música romántica Poder estrecharte junto a mi cuerpo, decirte mil cosas, llenarte de besos La mejor manera de decirte todo de manera hermosa, lo que por ti siento Es poder cantarte música romántica y no más con música, llenarte de besos Porque con música romántica se engrandece el amor y se llena de ternura el alma Melodía de besos Melodía de amor, pasión que se desgarra, ovación para dos que de verdad se aman Porque con música romántica y no más con música romántica Porque con música romántica te puedo acariciar Aunque me hagas falta, hasta te puedo besar Aunque lejos me vaya, porque mi voz estará muy dentro de tu alma ¡Gracias! 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 ¡Gracias!